Muy buenas, nuevo vídeo. En este vídeo voy a mostrar cómo cambiarle el líquido al diferencial trasero y a la caja de cambio. No estoy en el garaje antiguo porque el garaje mío tiene un poco de inclinación, entonces para esto necesitamos tener el coche lo más recto posible. Vamos a empezar por el diferencial trasero y luego vamos a la caja. Bueno, ya he limpiado la zona, he quitado toda la tierra, ¿por qué? Porque nos interfiere entonces al meter la llave. Y aparte de eso es porque tenemos que sobre todo limpiarla de arriba porque cuando vayamos a empezar a meter el líquido se nos pueden meter restos de tierra y eso no es bueno. ¿Qué tipo de llave usar? Llave mediana o chicharra mediana se le suele decir. También tenemos acoples y tal y hay acoples como este. Este por ejemplo es de la chicharra pequeña a la mediana. También hay de la mediana a la grande y tal, pero bueno, podemos comprar el de la grande a la mediana y no tenemos que comprar la guillera, pero bueno, ahora vamos a soltar. Tenemos algo debajo. ¡Gracias! 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 Y si tenemos el coche levantado por este lado, como lo tengo yo, lo bajamos para que no se nos vaya todo el líquido hacia allá y no salga por aquí. Bueno, ya de un rato que lleva escurriendo, sacamos el superior. Bueno, ahora colocamos el tornillo inferior. La aproximamos con la mano y apretamos con dinamométrica a 47 N. Bueno, qué líquido echarle. El fabricante nos recomienda este, que es para el diferencial. Estuve mirando qué cantidad llevaba y algunos ponían 600 y pico mililitros, otros ponían 800 y pico, no sé. Yo compré un litro. Realmente la forma de ver cómo queda a nivel es poner el tapón de abajo, igual que una caja de cambio, y empezar a echar arriba. En el momento en que el de arriba rebosa, es que ya está a nivel. O sea, por mucho que le queramos echar de más, nos lo va a echar fuera, así que es una tontería tirar dinero. Y ya el que tenga un hondo sabe que los productos, los líquidos estos tampoco son tan baratos. Si lo tuviera en el otro garaje, incluso he visto vídeos de que le abren un agujerito por aquí, meten la manguera encima, le meten presión con el compresor y el líquido sube. Yo ahora no estoy en el otro garaje. Así que este, como es poco, el de la caja delante intentaré hacerlo de otra manera porque se lleva más líquido, pues lo voy a hacer con esta jeringuilla que tiene hasta 60 mililitros. Lo voy a ir echando con paciencia, no tengo prisa, y hasta que rebose. Y muy importante, el coche tiene que estar en llano, no puede estar levantado con el gato ni nada, porque entonces lo que hacemos es que el líquido se vaya para un lado o para otro y oyemos menos o oyemos más, tiene que estar en llano. Bueno, se me fue el poner a grabar cuando ya las últimas rellenadas y aquí como vemos ya está sacando el líquido y goteando. Significa que por mucho que le sigamos echando, nos lo va a seguir rebosando como comenté antes. Ahora ponemos el tapón de arriba y lo mismo, 47 newton. Este es el de vaciado y este de aquí es el de llenado, lo que está un poco incómodo poder grabarlo, pero bueno, justo vamos al palier del lado del piloto y tenemos estos dos de aquí. Sacamos este ahora con la llave mediana, lo mismo, con la chicharra y sacamos el líquido. Vale, una vez vaciado del todo ponemos el tornillo de vaciado y cogemos la dinamométrica y la apretamos a 39 newton. Bueno, ahora no sé si se estará viendo bien, pero venimos con un fonil y una manguera y desde la parte superior, como vemos que toda la parte de abajo está iluminada, intentamos apuntar bajando la manguera hacia el palier. Bueno, y el líquido recomendado por el fabricante es el MTF-3. Os miré dejando tomas por abajo y por arriba para que veáis de qué manera va entrando el líquido. ¡Gracias! 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 Bueno, y el tornillo superior va a 44 newton. Bueno, la verdad que es un poco incómodo adelante, atrás no tanto, aunque el coche es alto, atrás te puede desenvolver bien, pero adelante no hay que estar girando la goma, sobre todo el tornillo superior, lo tenían rejimitadísimo, y nada, atrás me di y con la garrafa que se vació y salió un litro, salió un litro y le entró un litro, de todas maneras, a los dos o tres días lo volveré a revisar, volveré a quitar el taponcito, a ver, ya que tengo líquido de sobra, le echaré otro poco a ver si rebosa, para que se lo ubrique todo por dentro y eso, y delante creo que lleva uno y largo, porque metí las dos botellas y al sacar la manguera, que la manguera me hacía de tope y no dejaba salir el líquido, se vertió, estuvo vertiendo un rato y lo dejé hasta que se parara de salir el líquido en el tornillo superior, y ya puse el tornillo y le di los newtons, igualmente os dejaré una foto, bueno ya la habréis visto seguro, de cuando lo esté haciendo atrás y adelante del par de atriete que lleva, aunque ya lo he dicho, pero nada, un vídeo corto, sencillo, dentro de lo que cabe, y nada, y espero que os sirva de ayudar, nos vemos en la próxima. Chau!